Diego Vargas Una pregunta que me asalta ¿Usted tiene algún favoritismo, alguna relación con alguna de las cantantes? Porque tiene un apoyo siempre cada vez que te sale No, es que ellas se apoyan Se apoyan en mí ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, señores? ¿Cómo está el mango? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? Cuénteme 4 ever, cara Forever, forever ¿Cómo va a venir? Forever ¿Alesi? Sí Yo estoy muy bien Sí Y te voy a responder infraganti Sí Pero antes de hablar Sí Quisiera decir una palabra Antes de hablar, quisiera decir una palabra ¿Tú sabes que el partido huele peo? Sí Es una organización con ánimo de pulcro De lucro De lucro Y queremos representar a los latinos Sí Indistintamente Sí De su indiosincrasia, credo Lo veo inquieto, le pasa algo, se siente malo o algo ¿Tiene algún problema? No No le veo bien hoy Alesi Es que yo no me puedo concentrar Es que es una vaina que... Que no puedo, no puedo... Claro ¿Cuál es mi bendita cámara, Alesi? ¿Cuál es esa? Esa Dios te la diga, amigo Esa es mi cámara, Alesi Esa es mi cámara, Alesi Oye, esa es mi cámara Mira, la voy a marcar con una tiza La voy a marcar con una tiza ahí Sí, sí, que no falle La voy a marcar Que no falle Esa es mi cámara, Alesi Sí, señor Dejante Bueno, bueno Ay, Alesi Bueno Cuénteme, cuénteme Ahora estoy un poquito más tranquilo Un poquito más tranquilo que un puerquito domiendo una sieta Sí ¿Cómo va la cosa? Cuénteme Primero que nada y antes que después Sí Yo quiero que tú y tu indistinguido invitado Indistinguido Vean el EPO El elaborado con alta tecnología Sí Que ha hecho mi partido Qué bueno, qué bueno Para latinizar este país Sí, señor Alesi Sí Alesi, tú me puedes decir ¿Cuánto cuesta una cámara de esta? ¿Cuánto cuesta? Para llevarse lo para hacer Esto cuesta, yo supongo que unos 50 mil dólares Algo así cuesta una cámara Porque esto es high definition Bueno, vamos a ver el EPO Un momentico Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo deponer bien Ahí está, ahí está Yo soy Yeyo Valga Yo soy Yeyo Valga Y me esfuerzo Y luchifico por ayudar al pueblo Los 387 días del año Incluso hasta los fines de semana Y los años bisnietos Mi faena primordial es Latinizar este país Que nos ha dado tremenda acogida Acogida con H Que es más grande Para que no se vayan a sucundir Por eso yo vengo a proponer Que se caribeñe el himno nacional Y lo vamos a hacer en bachata Y se va a llamar Bachata Spangler Bunny Tírame esa vaina Tírame la bachata Que me tira la bachata Esa es la que Chevrolet Ponte at my Para Sony tonight And the cry Let we fall In the public Weak Dixie ¿Qué le pareció? Pero eso no es todo mi gente Estamos propositando Un inclusive Cambiar el diseño De la lavandera De este país Tan ornamental Acecha esta vaina Cambiamos la estrella Por mata de plátano Y además Eso del águila calva Aunque tiene pelo En el cocorioco Ya no va a estar disecada En el escudo El águila Ya es bastante famoso Se ha salido Bastante veces En la televisión Miren este humilde pajarito Que es la cigua palmera Hay que darle cabida A nuestras generaciones Pajarísticas señores La cigua palmera El ave emblemática De la República Dominicana Ella canta así Más o menos Y mi cuir En el escudo nacional De Estados Unidos A esta ave Es lo más grande del mundo Échale un looky Latinízate Cambia los emblemas Y no tendrás problema Con huele peor Breathe the change This is la vaina Yo creo Tengo dudas De que Obama Quiera permitir eso Porque usted está cambiando Los símbolos patrios De este país Se está pasando Yo creo Vaya yo creo No sé ¿Qué? ¿Qué?